Saludos, ya regresamos, ya andamos otra vez acá por las calles de Lagos de Moreno, Jalisco Ahorita venimos aquí por la calle principal que es la 5 de May, para los que están en Estados Unidos en inglés La 5 May, bueno si es que se dice así, y para los que están aquí locales Lagos de Moreno, la 5 de Mayo Ahorita hablando de la 5 de Mayo, hay un equipo de fútbol que se llamaba 5 de Mayo, algo así Y en estas fechas de mayo, el día 5 de Mayo, lo celebraban, lo celebraban y hacían un fiestolón grande Vamos llegando aquí al mercado grande Tornudé, estornudé Salud, mani Gracias De nada No me oíste, ¿verdad? No, sale así ¡Achí! ¡Achí, esa! A mí mis amigas me regañan, me dicen ¡Chitia! Y yo, ¿qué? Pues no te oímos Y yo pues así estornudo Ahí va el amigo judicial, ya lo Meño Torres está viendo el video Isabel también está viendo el video Saludos para Meño Torres, para Isabel Acá andamos de este lado del mercado grande Vamos pasando por donde está el chalado Vamos pasando ahora por el Isabel dice saludos otra vez Y Oli Martínez está viendo el video Saludos para Oli Martínez Mira, Oli, acá andamos ahora con la semillita estrella aquí Ahora andame de camarógrafo a mi semillita Sí, sí, sí Mago Martínez está viendo el video Saludos para Mago Mira, perro, perro No, se le dejó ir al señor que lo está poniendo, mira De la moto, mira Ajá Perrito Es que le fastidia, que hace el ruido de la moto Oye el ruido de la moto y le fastidia Y por eso nos ladra a los carros A la moto Pero si le damos despacito No nos corretean los perros No nos hace nada Vamos por la Vamos llegando por la 5 de mayo Todavía De este ladito de Acá de De las calles de Lagos de Moreno, Jalisco Oli Martínez dice Saludos a la semillita hermosa Dios los bendiga Saludos, Oli Martínez Acá andamos Ahora vengo de camarógrafo La semillita viene Grabando Sí, sí Es la copilota y la que graba Sí Yo soy el que va manejando Yo soy, para los que están en Estados Unidos Yo soy el driver Y para los que están aquí en México Yo soy el chofer Carla Reyes está viendo el video Miren, aquí este portón Era la corrajera de hace muchos años Ah, no la grabó Ah, no, perdón Es que estoy viendo los comentarios Dice Isabel Dice Semillita Agárrate bien Saludos, mija Saludos, Isabel Bien amarrada, eh Bien amarrada la semillita Mago Martínez Saludos desde San Quintín Pues Lalo Ahí está Lalo El de las Turias ¿Está? ¿Eh? Javier Lara García Saludos desde San Quintín Ah, un saludo Javier Hasta allá Hasta San Quintín Isabel dice ¿Tienes la voz igualita a tu mami, mija? Sí Sí De hecho, cuando Cuando habla por teléfono a la casa Contesta la Quintia O Ivete Y mi mujer Mi lentejita Contesta Y dice Mija, ¿me puedes pasar a tu mamá? Y es ella la que contesta Es el chiquito Se va a servir un famoso Oiganlo Ahí está el chiquito En todos lados En todos lados De los videos Sale ¿Qué haces esta? Míralo, ahí está el chiquito ¿Ya lo grabaste? Sí, ya lo grabé En todos lados sale el chiquito Se va a servir un famoso Erika Se me apagó la moto Entonces me tuve que ir a hacer a la orilla Pásale, señorita Ya a la hora de que salen los del poli Aquí ya están saliendo Ya a sus casitas Ya fueron a estudiar un rato Ellos son el futuro Los del poli Son los futuros de Lagos Erika, Roma está viendo el video Teresita Díaz está viendo el video Vamos a la Teresita Acá desde Desde La calle Antonio Moreno Viedo Vamos a ir a averiguar un lugar que estábamos Que está acá de este lado Que la otra vez Que la otra vez La entejita y yo descubrimos Erika Erika Romo dice saludos Saludos Erika Un abrazo porque está viendo el video Por sus comentarios también Rosita Ramírez está viendo el video No, para Rosita también Rosita Rosita Les comentaba que la otra vez pasamos por acá la entejita y yo Y descubrimos un lugar Que quiero venir aquí A que me den una checada Y Así que todavía pasan Tienen el servicio ahorita A lo mejor ya cerraron Pero vamos a ir a averiguar Si pueden Y tengo que hacer la cinta De aquí Porque el ejemplo no sé Pero miren Vamos a Corrarles a este lugar Miren Todo ya está abierto Ya está abierto Ok Ah ya está cerrado Miren Ya van varias veces que vengo aquí Y encuentro cerrado Pero es este lugar Miren Es de De Aldo Adán Dambián Cardona Alfabiotista Bueno Otra vez me tocó Otra vez me tocó estar aquí A lo mejor yo creo que ya no trabajan Yo creo que ya no trabajan Porque las veces que he venido Pues siempre encuentro cerrado Luego voy a venir otra vez A ver qué pasa Yo voy a venir más temprano Bueno Vámonos pues Ay ahí salí yo ¿Eh? Salí yo Por acá Me vi Natalia Natalia Rocha está viendo el video Hola Natalia Miren aquí le andamos dando una paseada Por todas las calles de acá De este ladito Le andamos en el lago de Moreno Hola Aquí vamos todavía por la calle De todo Moreno Viedo Acá donde se encuentran los Los tabitas Laura Moreno está viendo el video No Para Laura Moreno Creo que es la La esposa de Pablo O la cuñada de Pablo Si es ella Ahí Corrícame por favor Laura Elena Corzo Van Núñez Está viendo el video Para Laura También Córdoba Vamos a sacar Este otro ladito Dándonos la vuelta Porque vamos a ir Por la cosura Por la cosura De la estequita Ahora vamos a ir Sobre el bulevar Orozco y Jiménez Ah caramba Raspó Vamos por el bulevar Orozco y Jiménez Vamos a pasar cerquitas del amigo Noé Blanca a media arriba Villegas está viendo el video Saludos Blanca Miren acá andamos de este lado Sobre el bulevar Orozco Ya de que lado hasta el frente Se ve la farmacia Guadalajara Y le alcanzan a ver Miren acá está la farmacia Guadalajara Yo creo que ahorita vamos a Ya cuando agarre la carretera Ya de que lado Ya voy a Vamos a cortar la transmisión Aquí porque voy despacito Pero ya en la carretera Ya la vamos a cortar Para que se agarre bien Mi semillita con sus dos manitas René Ah habla Dale René Bonilla está viendo el video Ah un saludo para el amigo René Bonilla Desde Desde Wisconsin No Donde se encuentra Híjole ya se me olvidó Pero si te encuentras lejos de aquí También Del lado Mira las cuatro motos Yo quiero una cuatro moto Y ahí todos los amigos Lo voy a ir A ver que la viva ¿Dónde? ¿Y dónde? No Pasamos por aquí Ah Vamos pasando por aquí Vamos pasando por aquí Con Torres Aquí está Torres Mire Aquí Refaccionada Boulevard Aquí es con Torres Ahí está Torres Síganlo Ahí estaba Torres Un saludo para Torres También También Ya llegamos a las cinco de mayo Otra vez Boulevard Orozco Jiménez Y cinco de mayo Vamos por un área De un carril De baja velocidad Salud mami No vamos muy rezo Vamos despacito Ahí está el oso Oigan Que oso Hijo la tejita Que oso Ana María Hernández De Sarra Está viendo el video Un saludo para la gorda Ana Ahí pasó Chuyito Ahí pasó Chuyito Ya salió de la escuela Ahí lo vimos pasar Javier Lara García Que canta la niña ¿Eh? ¿Cuándo? Espérame Espérame Javier Que canta la niña Como el león Dice Javier Lara García René Bonilla Dice están en vivo Ana María Hernández Becerra dice Hola saludos Y cuídense mucho Chayo de Michoacán Está viendo el video Saludo para todos ellos Que se hicieron presente Vamos llegando Los radiadores El negro Estos son los radiadores El negro Ahí está Dice René Bonilla Ya pasó el eclipse En Lagos Ya pasó Ya se Ya se quitó Así todo Hace rato Hasta era como 15 minutos Hasta ahora se miraba Una bolita Negrita A un lado del sol Pero ya no Ya se quitó Ya tiro ya Ya de hecho Ya se siente mucho calor Otra vez Pero hasta ahora Se sentía fresquecito Estaba frío Ya se siente otra vez El calor Ya estoy sudando Hasta otra vez Que cambio tan drástico De primero Estábamos con un calor Muy fuerte Y de repente Cuando ya estaba Haciendo de tarde Se sintió el frío Y se quitó el calor Chayo de Michoacán Dice Saludos Manejen con cuidado Muchas gracias Chayo Ojalá que sí Salvador Amesquita Está viendo el video Saludos para el primo Salvador Cuídate mucho Cuando andes Por allá Donde quiera Que andes Lucy Amesquita Está viendo el video Hola Lucy Saludos Lucy Y acá andamos Por este ladito Donde le llamaban El Triángulo De las Bermudas Aquí se llamaba El Triángulo Y de esa puente Que bonita está Salvador Amesquita Dice Voy rumbo a León Cuídate mucho Salvador Ahí en la 5-7 Con el 18 Morenas al piso Doriela Delgado Está viendo el video Salvador Amesquita Dice Por el trailer Y para México Claro que sí Mi chava Merece mucho Ahí la Ahora se viene Del 18 Morenas al piso En la 5-7 Ahí después Hacemos 22 En el 8-5 Y es 4 Ande Eddie Avila Está viendo el video Chayo de Michoacán Dice Frijolito Te envía saludos Mi esposo Servando Ah saludos Saludos Para allá también Para ello Doriela Delgado De la Torre Dice saludos Desde Denver Colorado Ahora hasta Denver Wow Hasta Denver Llegamos Con la transmisión Bueno déjame Para acá Para que Te puedas agarrar Mami Si Para que me des Este El teléfono Te puedas agarrar Tú Péstamelo Bueno Vamos a hacerle Una Vamos a hacerle Un movimentito Me lo voy a poner Aquí así Ya la sumita Ya se Ya se agarró Con las dos manitas Y vámonos Para Para que nos sigan Acompañando En esta transmisión Desde acá Desde Desde Lagos De Moreno Gracias por los Comentarios Por los saludos Por las bendiciones Vieran que si nos llegan Mucho las bendiciones De todos ustedes Para acá Mañana Aquí Este lugar Se va a poner El tianguis Mira 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 como Repara la motra Ah ya no sé Ya no lo reparo Mira Mira Ah ya no Mira 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 ¿Se viste? O lo reparo Ya se fue Esta es una moto De alto cilindraje La reparo Salud Amigo Por el eclipse Estamos llegando aquí A la ladera Hace rato Cuando no Que veníamos grabando Cuando estaba el eclipse Si te fijabas Las caras de las personas Estaban así Tranquilas Bien Y ahorita Como ya el sol Está pegando bien fuerte Y ya se quitó Entonces ya andan así Ciñendo la frente Con la cara así De que Ay El sol Está bien fuerte Es que esos fenómenos De la naturaleza No hay que perdérselos Nunca Hay que Disfrutarlos Verlos Para que cuando pasen los años Tenga algo Que contarles A los nietos A los bisnietos ¿Verdad? Agárrate bien Mami Sí Vamos a agarrarlo No hay que perdérselos ¿No? Si te fijabas No hay que perderte No hay que perderte No hay que perderte Si viste los niños que se iban a atravesar ¿Viste los niños que se iban a atravesar? 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 ¿Este y este? ¿Viste los niños que se iban a atravesar? ¿Viste los niños que se iban a atravesar? ¿Ahora que nos vengamos? ¿Viste los niños que se iban a atravesar? ¿Viste los niños que se iban a atravesar? ¿Viste los niños que se iban a atravesar? Gracias por ver el video.